¡The Little Baby Bump! ¡Bien, bien hecho! ¡¿Y ahora qué más? Ponte tu ropa interior, sube la tabla Ahora van los calcetines, no te vayas a enfriar Ponte uno en un pie, con el otro has de seguir Nada más despertar, así te tienes que vestir ¡Buen trabajo! ¡Ya casi hemos terminado! Ahora elige un G6 y repite una vez más Mételo por la cabeza y hasta abajo hay que estirar Y por último te pones los pantalones Mételos por los pies y abróchalos bien Ahora ya estás preparado, listo para salir Nada más despertar, así te tienes que vestir ¡Viva! ¡Bien! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas son Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas son Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro Tres, dos, una Una patata, dos patatas, tres patatas, tres patatas Tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas son Tres gatitos perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar ¡Mamá! 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 Nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? ¡Mamá! 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 ¡ Mira aquí mamá, mira aquí mamá, nos pudimos encontrar ¡Ay qué gatitos! Poneos los gatitos y comeos el pastel ¡Miau, miau, 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 comeremos el pastel! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad El claxon del autobús suena pip 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 El claxon del autobús suena pip 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 por la ciudad Los limpia parabrisas hacen swiss, 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 swiss Los limpia parabrisas hacen swiss por la ciudad La gente se mueve arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente se mueve arriba y abajo por la ciudad El timbre del autobús suena tim-tim-tim, tim-tim-tim-tim, tim-tim-tim-tim El timbre del autobús suena tim-tim-tim por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad El dinero en el autobús suena chin, 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 chin El dinero en el autobús suena chin, 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 por la ciudad ¡Suscríbete al canal! Así es como se lavan los dientes, lavan los dientes, lavan los dientes, así es como se lavan los dientes por la mañana. Cepillo arriba, cepillo abajo, izquierda, derecha y dando vueltas, ¡qué blanca sonrisa quedará! ¡Lo has hecho genial! Así es como se lavan los dientes, lavan los dientes, lavan los dientes, así es como se lavan los dientes por la noche. Cepillo arriba, cepillo abajo, sigue hasta que quede blanco, luego di, ¡buenas noches! ¡Lo has hecho genial! Así es como se lavan los dientes, lavan los dientes, lavan los dientes. Así es como se lavan los dientes dos veces al día. Estoy aprendiendo a vestirme, me pongo la ropa yo, así me pongo yo la camisa. Así me pongo los pantalones, así me pongo los calcetines, así me calzo yo los zapatos. Estoy aprendiendo a vestirme, me pongo la ropa yo, así me pongo yo la blusa, así me pongo yo la falda. Así me pongo los calcetines, así me pongo los calcetines, así me calzo yo los zapatos. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, girando van. Las luces de emergencia parpadean, parpadean, parpadean. Las luces de emergencia parpadean por la ciudad El conductor del autobús dice siéntense, siéntense, siéntense El conductor del autobús dice siéntense por la ciudad La gente en el autobús va saludando, saludando, saludando La gente en el autobús va saludando por la ciudad La vaca en el autobús dice mu-mu-mu, mu-mu-mu, mu-mu-mu La vaca en el autobús dice mu-mu-mu por la ciudad Los niños del autobús y el ja-ja-ja, ja-ja-ja, ja-ja-ja Los niños del autobús y el ja-ja-ja por la ciudad Las luces del autobús se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan Las luces del autobús se encienden y apagan por la ciudad Estoy aprendiendo a vestirme y me pongo la ropa yo Así me pongo yo la camisa Así me pongo los pantalones Así me pongo los calcetines Así me calco yo los zapatos Estoy aprendiendo a vestirme y me pongo la ropa yo Así me pongo yo la calceta Así me pongo yo la blusa Así me pongo yo la falda Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Chucu chucu chucu, chucu 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 Vamos en el tren Chucu chucu chucu, chucu chucu Vamos en el tren Ollelo silbar, su motor bramar Y sus ruedas tintinear Hay tanto que ver, ven conmigo, ven Vamos en el tren Chucu chucu chucu, chucu chucu, chucu chucu Vamos en el tren Chucu chucu chucu, chucu 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 Vamos en el tren Ollelo silbar, su motor bramar Y sus ruedas tintinear Hay tanto que ver, ven conmigo, ven Vamos en el tren Uno, dos, tres, cuatro Cinco pajaritos salieron a volar Por la colina y más allá su mamá llamó Pío, pío, pío y solo cuatro volvieron al nido Uno, dos, tres Cuatro pajaritos salieron a volar Por la colina y más allá su mamá llamó Pío, pío, pío y solo tres volvieron al nido Uno, dos, tres Dos pajaritos salieron a volar Por la colina y más allá su mamá llamó Pío, pío, pío y solo dos volvieron al nido Uno, dos pajaritos salieron a volar Por la colina y más allá su mamá llamó Pío, pío, pío y solo uno volvieron al nido Un pajarito salieron a volar Por la colina y más allá su mamá llamó Pío, pío, pío y ninguno volvieron al nido La pobre mamá salió a volar Por la colina y más allá su mamá llamó El papá llamó Pío, pío y solo uno volvieron al nido Los pajaritos volvieron al nido Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Un ruido en el autobús suena ¡Clin, clon, clon! ¡Clin, clon, clon! ¡Clin, clon, clon! Un ruido en el autobús suena ¡Clin, clon, clon! Por la ciudad El conductor del autobús pide ayuda Pide ayuda, pide ayuda, pide ayuda El conductor del autobús pide ayuda Por la ciudad El otro autobús pide por aquí Por aquí, por aquí El otro autobús pide por aquí Por la ciudad La grúa ha venido para ayudar Para ayudar, para ayudar La grúa ha venido para ayudar Por la ciudad El mecánico va a cambiar las piezas Cambiar las piezas Cambiar las piezas El mecánico va a cambiar las piezas Por la ciudad Las ruedas del autobús vuelven a girar A girar, a girar Las ruedas del autobús vuelven a girar Por la ciudad Cantemos una canción sobre cosas que van rápido ¿Viste alguna vez un tren andando en las vías? Chu 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 O una chita muy rápida a correr de alegría Sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa Un avión volando alto en el cielo Vuela, 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 vuela O un águila dorada descendiendo en su vuelo Ay, 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 ay Un cohete muy veloz que a la luna se va Zoom, 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 zoom Es muy rápido y pronto volverá Ya, 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 ya Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La rueda del autobús suena La rueda del autobús suena La rueda del autobús suena Por la ciudad El conductor del autobús dice Nos preocupéis Nos preocupéis Nos preocupéis El conductor del autobús dice Nos preocupéis Por la ciudad El elefante en el autobús Se empuja, empuja, empuja Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja, empuja Por la ciudad La gente ha encontrado Una rueda de repuesto Rueda de repuesto Rueda de repuesto Por la ciudad La gente ha encontrado Una rueda de repuesto Por la ciudad El león levanta el autobús Con el gato Con el gato Con el gato Con el gato El león levanta el autobús Con el gato Con el gato Por la ciudad Las ruedas del autobús Vuelven a girar A girar A girar Las ruedas del autobús Vuelven a girar Por la ciudad Una manzana Toma al día Una manzana Toma al día Está muy rica Una manzana Toma al día Una manzana Está fresquita Te ayudará a estar fuerte y crecer Te da energía y te sientes muy bien Llena de vitaminas Y minerales Incluso los dientes blancos Vas a tener Una manzana Toma al día Una manzana Está muy rica Una manzana Toma al día Una manzana Está fresquita Te ayudará a estar fuerte y crecer Te da energía y te sientes muy bien Llena de vitaminas y minerales Incluso los dientes blancos vas a tener Este cerdito fue al mercado y este en casa se quedó Este cerdito Este cerdito comió carne asada Y este otro cerdito no Este cerdito pedaleó Y a casa llegó Este cerdito golpeó el balón Y este cerdito Y este regateó Este cerdito se quedó dormido Y este pasó el balón Este cerdito pedaleó Y a casa llegó Este cerdito fue al mercado Y este un libro leyó Y este un libro leyó Y este un libro leyó Y este otro cerdito no Y este otro cerdito no Y este otro cerdito no Este cerdito pedaleó Y a casa llegó Este cerdito pintó unas formas Y este otro cerdito Y este otro cerdito Y este otro cerdito Y este otro cerdito leó Y este un libro leyó Este cerdito pedaleó Este cerdito pedaleó Y a casa llegó Las ruedas del autobús Girando van, girando van, girando van las ruedas del autobús Girando van por la ciudad Los limpia parabrisas hacen suiz, 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 suiz Los limpia parabrisas hacen suiz por la ciudad La gente en el autobús se sube y se baja, sube y baja, sube y baja La gente en el autobús se sube y se baja por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad El dinero en el autobús suena ¡Chin, chin, chin! ¡Chin, chin, chin! ¡Chin, chin, chin! El dinero en el autobús suena ¡Chin, chin, chin! ¡Por la ciudad! El conductor del autobús dice ¡Pasen detrás! ¡Pasen detrás! ¡Pasen detrás! El conductor del autobús dice ¡Pasen detrás! ¡Por la ciudad! El claxo en el autobús suena Bip, 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 bip El claxo en el autobús suena Bip, bip, bip Por la ciudad Por la ciudad Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bip, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? ¡Oye, mira! Ahí están el robot y el viejo Mac poniéndose los cinturones de seguridad en el autobús de LBB. ¡Bien hecho, robot y viejo Mac! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Los pasajeros se ponen el cinturón, el cinturón, el cinturón. Los pasajeros se ponen el cinturón por la ciudad. Un perrito cruza la carretera, la carretera, la carretera. Un perrito cruza la carretera por la ciudad. El autobús de repente debe parar, debe parar, debe parar. El autobús de repente debe parar por la ciudad. El autobús paga a tiempo y el perro está bien, y el perro está bien, el perro está bien. El autobús paga a tiempo y el perro está bien por la ciudad. Gracias a los cinturones estamos bien, estamos bien, estamos bien Gracias a los cinturones estamos bien por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad El oso subió a la montaña, el oso subió a la montaña El oso subió a la montaña para poder ver más Y todo lo que vio, y todo lo que vio Fue el otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña fue todo lo que vio El oso fue a cruzar el río, el oso fue a cruzar el río, el oso fue a cruzar el río El oso volvió a la montaña, el oso volvió a la montaña, el oso volvió a la montaña El oso volvió a la montaña para poder ver más Y todo lo que vio, y todo lo que vio Fue el otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio, y todo lo que vio Fue todo lo que vio, y todo lo que vio Fue todo lo que vio, y todo lo que vio Fue todo lo que vio, y todo lo que vio Fue todo lo que vio, y todo lo que vio Fue todo lo que vio, y todo lo que vio Fue todo lo que vio, y todo lo que vio Fue todo lo que vio, y todo lo que vio Fue todo lo que vio, y todo lo que vio Fue todo lo que vio, y todo lo que vio Fue todo lo que vio, y todo lo que vio Fue todo lo que vio, y todo lo que vio Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van bajo el mar Los peces de colores sueltan burbujas, sueltan burbujas, sueltan burbujas Los peces de colores sueltan burbujas bajo el mar Las élites giran sin parar, sin parar, sin parar Las élites giran sin parar bajo el mar Los corales se mueven de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá Los corales se mueven de acá para allá, bajo el mar La tortuga marina dice hola, dice hola, dice hola La tortuga marina dice hola, vamos a saludar Los tiburones persiguen el autobús, el autobús, el autobús Los tiburones persiguen el autobús, vamos a acelerar Los delfines saltan junto al autobús, junto al autobús, junto al autobús Los delfines saltan junto al autobús, mira como saltan El conductor dice ya, estamos en tierra, estamos en tierra, estamos en tierra El conductor dice ya, estamos en tierra, qué diversión Oigo un trueno, oigo un trueno Lo oyes tú, lo oyes tú, viene la tormenta, viene la tormenta Me empapé, tú también Oigo un trueno, oigo un trueno Oigo un trueno, oigo un trueno Lo oyes tú, lo oyes tú Viene la tormenta, viene la tormenta Me empapé, tú también Oigo un trueno, oigo un trueno Oigo un trueno, oigo un trueno Lo oyes tú, lo oyes tú Viene la tormenta, viene la tormenta Me empapé, tú también Los tractores en la granja Ia, ia, oh Trabajando siempre están Van a cultivar Arando aquí, arando allá Por aquí, por allá Siempre arando están Los tractores en la granja Ia, ia, oh Los tractores en la granja Ia, ia, oh Trabajando siempre están Van a cultivar Sembrando aquí, sembrando allá Por aquí, por allá Sembrando sin parar Arando aquí, arando allá Por aquí, por allá Siempre arando están Los tractores en la granja Ia, ia, oh Los tractores en la granja Ia, ia, oh Trabajando siempre están Van a cultivar Cosechan aquí, cosechan aquí Cosechan aquí, cosechan allá Por aquí, por allá Cosechando sin parar Sembrando aquí, sembrando allá Por aquí, por allá Sembrando sin parar Arando aquí, arando allá Por aquí, por allá Por aquí, por allá Siempre arando están Los tractores en la granja Ia, ia, oh Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad La puerta del autobús Se abre y cierra Abre y cierra Abre y cierra La puerta del autobús Se abre y cierra Por la ciudad El billete en el autobús Suena pip 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 El billete en el autobús Suena pip 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 Por la ciudad La gente en el autobús se sube y se baja, sube y baja, sube y baja La gente en el autobús se sube y se baja por la ciudad El cerdito en la calle dice espera, 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 espera El cerdito en la calle dice espera por la calle Los niños en el autobús dicen mira, 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 mira Los niños en el autobús dicen mira, mira, mira por la ciudad El león en el autobús dice hasta luego, hasta luego, hasta luego El león en el autobús dice hasta luego por la ciudad Jack, oh Marble, Jack, oh Marble Fue al parque a curar Cayó del columpio y se puso a llorar Sus amigos vinieron a ayudar Oh Jack, esperamos que al caer No te lastimarás Pero Jack les dijo que estaba muy bien Y contento les dio las gracias Jack, oh Marble, Jack, oh Marble Fue al parque a curar Cayó del columpio y se puso a llorar Sus amigos vinieron a ayudar Oh Jack, esperamos que al caer No te lastimarás Pero Jack les dijo que estaba muy bien Y contento les dio las gracias No te lastimarás No te lastimarás Ven from the pen No te lastimarás Gracias.